Esloras, vas a ver barcos ¿Qué es Colvote? ¿Qué empresa trae César Marina a Argentina? Colvote es una empresa del grupo JEP, entre otras, posee otras marcas muy conocidas como por ejemplo Colcar, Colcar Merbus. Nosotros somos distribuidores de César Marina, tanto en Argentina, Uruguay, Chile. La idea es seguir creciendo hacia un mercado más integral en las Américas, por eso César Marina desembarca en Brasil. Y bueno, estamos haciendo una apuesta fuerte en Argentina porque entendemos que el mercado argentino merece un producto de calidad como el que estamos ingresando a la Argentina hoy. Estamos a bordo de un barco, un producto 100% italiano, una belleza realmente del diseño italiano. ¿Nos podés contar? Sí, efectivamente, estamos a bordo de un César Marina, de un F-42. Es un barco que está construido en Brasil. Por supuesto, bajo normas italianas para el mercado europeo, son exactamente los dos barcos iguales, tanto el que se fabrica en Brasil como el que se fabrica en Italia. La particularidad que tiene este, que es fabricado en Brasil, es que está fabricado bajo un sistema de inyección de fibra, lo que hace que cada detalle y la calidad de construcción de fibra sea realmente espectacular. Después, como ustedes pueden ver, todo lo que tiene que ver con apliques, cerrajes, etcétera, la mayoría de las cosas son todas de procedencia italiana también. Eso genera en la marca un barco de una altísima calidad con una ingeniería, como pueden ver, la mezcla de tecnología, materiales, etcétera, que dan como resultado un barco con estas características. ¿Qué dos unidades, qué dos modelos están mostrando en el Salón Náutico Argentino? Nosotros en este momento tenemos un F-42, que es este en el que estamos ahora, con la característica de, bueno, de poseer un Fly. Tiene, como ustedes pueden ver, características muy particulares. Esto tiene un cockpit muy, muy grande, comparable con barcos de muchas mayores Lora. Y tenemos un modelo C-40, que es una embarcación mucho más deportiva. Son dos conceptos totalmente diferentes, lo cual los invitamos a que lo vengan a conocer, porque realmente es muy difícil transmitir lo que se puede vivir en vivo en una embarcación. Y estilo muy refinado, mucho diseño, y acá a bordo de estas embarcaciones. Sí, sí, absolutamente. César Marín tiene la particularidad de, no de copiar tendencias, sino de generar tendencias. Y eso claramente está a la vista en muchísimos detalles que se pueden apreciar personalmente visitando ambas embarcaciones. ¿Los motores ya vienen instalados? ¿El producto ya se compra con motor o hay opción de comprar por separado? No, las embarcaciones ya vienen con un estándar mínimo en cuanto a equipamiento, motorizaciones y demás. Tienen una garantía, la motorización de cinco años, lo mismo para el casco del César Marín, de la embarcación. Y después tienen, ponerle garantías de un año para lo que son cuestiones electrónicas y demás, pero la mayoría es básicamente cinco años de garantía, lo cual es algo realmente destacable. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.